Y otra vez, puro ritmo y sabor de Robles de Durazón ¡Y muévelo, muévelo mamacita! Nos pasamos a otra historia que hacía de madrugada Pero todos esos amores creo que ya ni se acordaba Conoqué la bailada, siempre fue muy aventada Un champúlin bailaba como un gato espinao Viera como soy liviano, viera que liviano soy 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 La silla de amanecida que se asoma a la vecina Y le dice a mi compadre esas son puras mentiras Nunca vas de cacería, nunca fuiste desaventado Siempre has sido tú un borracho y eso no se te ha quitado Viera como soy liviano, viera que liviano soy Viera como soy liviano, viera que liviano soy Viera como soy liviano, viera que liviano soy